En este video te enseñaré a crear la página de blog totalmente personalizada en Elementor Pro para que puedas ponerla en tu tienda online o para que sea página principal de tu blog. El diseño que tendrá nuestra página de blog es este que estás viendo en pantalla y en el cual mostraremos nuestras categorías en cada sección. Este diseño está creado con una plantilla de Elementor Pro. Te lo menciono porque es necesario que tengas una versión de pago de Elementor. Si ya tienes Elementor Pro instalado en WordPress, entonces sigue con este tutorial. Pero si no tienes aún Elementor Pro, entonces ve a este video en donde te muestro el paso a paso para comprarlo e instalarlo en WordPress. Ahora que si no quieres seguir un video, puedes comprarlo desde este enlace que dejo en la descripción y ayudarnos mutuamente. Lo primero que haremos es obviamente entrar al escritorio de WordPress para empezar a crear nuestra página. Una vez que ya estés aquí en el escritorio de WordPress, nos vamos a Páginas. Después nos vamos a añadir Nueva Página. Y a esta nueva página le vamos a dar el nombre, en mi caso se llamará Inicio. Nos vamos a Páginas. Y donde dice Inicio, vamos a darle clic en Editar con Elementor. Muy bien, ya estamos aquí en nuestra página de inicio. Solamente nos muestra la cabecera y solamente nos muestra el pie de página. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar el diseño principal de nuestra página de inicio para que quede como esto que estamos viendo a continuación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Vámonos a esta carpeta. Y aquí en donde dice Buscar, pónganle Blog. Ahora vamos a insertar esta página. Se llama Magazine Home Page. Así que vamos a darle clic en Insertar. Y listo. Si cerramos este panel, vamos a poder ver cómo está nuestra página de inicio completita. Así luce. Puedes ver que no es el diseño que ya tengo por acá, porque vamos a hacer unos pequeños cambios. Este es el diseño que acabamos de instalar. Pero la maravilla de Elementor, si abrimos este panel otra vez de Elementor, la maravilla de Elementor es que nosotros podemos cambiar cosas. Miren, por ejemplo, esto lo podemos poner abajo si queremos o si no queremos lo podemos borrar. En este caso vamos a eliminarlo. Si me voy a mi diseño principal, tenemos aquí un banner y ese banner no me aparece aquí en ninguna parte. Lo que vamos a hacer es crear un nuevo banner. Así que para agregar un banner voy a bajar y aquí en esta carpeta voy a dar clic. Me voy a ir a la pestaña de bloques. Hay un diseño en especial que estoy buscando, así que voy a bajar para buscarlo. Y es este. Este bloque que dice We Look at the World with Big Eye. Si se fijan tiene una cuenta regresiva, así que doy clic en Insertar. Y ahora voy a seleccionar esta sección desde estos seis puntitos. Y la voy a arrastrar y la voy a subir por aquí. Justo aquí abajito de mi menú lo voy a soltar. Y listo, ya tengo mi banner principal. Ahora lo que voy a hacer es borrar esto. Dando clic aquí, borrar. Voy a editar este texto. Clic encima y por acá escribo Envía tu vida. Y aquí pongo esto. Ahora voy a duplicar este texto dando clic derecho. Encima del texto, elijo duplicar. Lo selecciono de aquí, lo arrastro. Y aquí pongo lo siguiente. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es cambiar la foto de fondo. Para cambiar la foto de fondo voy a dar clic en estos seis puntitos. Me voy a ir a estilo. Y aquí vemos que está ya la foto. Así que doy clic encima. Y voy a subir un nuevo archivo. Seleccionar archivos. Y elijo mi foto para ese banner, que en mi caso es esta. Doy clic en Abrir. Insertar medios. Y listo. Aquí ya tengo mi foto, que es esta foto que vemos aquí. Si cierro el panel, miren, aquí está todo esto. Esta foto yo la bajé de Canva. Junto con este diseñito, ustedes pueden buscar imágenes, ya sea tomadas por ustedes mismos. O imágenes de páginas donde puedes descargar fotografías sin copyright. Abro otra vez el panel. Voy a bajar para ubicar. Aquí está. Ubiquen esta sección que dice On Flight, Travel and Explore the World. Como vemos tiene una columna por aquí. Tiene otra columna por acá con fotitos. Ya que ubicaron esta sección, van a darle clic. La mantienen presionada. La suben, la suben, la suben. Y la dejan caer aquí abajito del banner principal. Listo. Aquí está. Muy bien. Cierro esto. Muy bien. Aquí ya tengo esta sección, que es esta sección. Voy a abrir el panel otra vez. Después de esta sección, ¿qué sección tengo? Tengo esta sección. Aquí está el texto y aquí están estas publicaciones de blog, pero con cuadritos. Así que me voy a ubicarla. Esta sección es la que sigue. Si se fijan, lo que estoy haciendo es crear un diseño de página personalizado con la plantilla que ya me dio Elementor. Simplemente cambio de posición las secciones. Las secciones. Esta parte. Cuando nosotros ponemos el cursor y aparece esto azul, aquí, aquí se ve mejor. Esta es una sección. Cuando nos aparece esta pestañita, todo lo que está delineado en color azul es una sección. Si yo bajo y, por ejemplo, pongo aquí el cursor encima de esto, nos aparece esta línea azul. Todo eso es una sección. Lo único que yo estoy haciendo para crear un nuevo diseño o un diseño personalizado es cambiar estas secciones de lugar, subirlas, algunas bajarlas. Que en este caso lo único que voy a hacer es subirlas para tener el acomodo que yo tengo aquí, que es esto. Bueno, sigo con esta sección. ¿Por qué? En el diseño que yo instalé no tenemos este color de fondo. Lo tenemos en blanco nada más, así que ahorita vamos a ponerle un color de fondo para que ya vaya tomando más forma nuestro diseño de blog. Así que subo... Ok. Esta es la sección que tiene este fondito según mi diseño. Así que esta sección vamos a poner nuestro cursor por aquí y cuando nos aparezca delineada toda esta sección, vamos a seleccionarla en estos puntitos y la vamos a subir. La vamos a subir y la vamos a dejar caer justo abajito de toda esta sección. Ok. Aquí la soltamos y listo. Ya tenemos nuestra sección. Ahora para ponerle un color de fondo, vamos a dar clic por aquí. En estos seis puntitos nos vamos a ir a estilo y a capa de fondo. Luego aquí. Y vamos a elegir nuestro color global, este cremita. Y aquí le vamos a poner 25%. Y listo. Ya tenemos nuestro color de fondo, pero aún no se ve igual a este diseño que yo tengo aquí. Aquí arribita tengo un espacio y aquí abajito tengo otro espacio. Como quien dice, el color de fondo rodea mis elementos. Algo que no tengo aquí. Si se fijan, el color está a ras de esto y está a ras de esto. Así que para ponerle más espacio me voy a ir avanzado. Me voy, doy clic aquí. Y donde dice arriba voy a ponerle 60. Y abajo voy a ponerle 60 también. 90 mejor. 90. Y de este lado también 90. Ok. Cierro este panel. Como podemos ver, ya tenemos nuestro color de fondo igual que lo tenemos aquí de este lado. Muy bien. Ahora voy a abrir este panel. Voy a dar clic en actualizar para guardar los cambios. Y de ahí le sigue esta sección que dice Popular Stories. Así que me voy a mi página. Busco dónde está esa sección. Que casualmente ya la tengo aquí abajito de esta. Entonces ya no tengo ahí que hacerle nada. Ya tengo mi sección. Ahora después de esta sección viene esta otra. Que tiene estas imágenes en cuadrado pequeñas. Y estar en 5 columnas. Así que vamos a buscar esta sección. Esta sección voy a abrir mi panel. Esta sección no la voy a usar. Así que la borro. Esta sección tampoco la voy a usar. Esta que dice Beauty Tips en Tricks. Tampoco la voy a usar. Así que la voy a borrar. Esta sección tampoco la voy a usar. Así que la borramos. Esta también la borramos. Esto también lo borramos. Desde acá. Y solo me quedo con esta sección. Muy bien. Ya tenemos aquí las secciones que vamos a usar. Vamos a ver cómo está mi diseño original. Vemos que hay un espacio entre las fotografías. Y entre esta sección que es el pie de página allá. Y aquí. Si yo cierro este panel. Vemos que no hay espacio entre estas fotos. Y entre mi pie de página. Así que lo que voy a hacer es agregarle espacio a esto. Así que doy clic aquí. Me voy avanzado. Desvinculo esto. Y donde dice abajo voy a poner 90. Ahora cierro esto. Aquí ya tengo espacio entre estas fotos. Y entre mi pie de página. Así que. Listo. Ahora vamos a guardar. Dando clic en actualizar. Ya tenemos el diseño de nuestro blog listo. Ahora solo es cuestión de cambiar el contenido. Por ejemplo. En esta sección voy a mostrar solamente. Las entradas de dieta. Por ejemplo. En esta sección voy a mostrar solamente. Las entradas o los artículos de rutinas. Y aquí voy a mostrar solamente. Las entradas de equipos. Y aquí voy a mostrar solamente. Las entradas de cardio. Entonces cada sección va a tener su propia categoría. Vamos a empezar poniendo aquí algunos posts. Yo voy a empezar con la categoría de rutinas. Así que. Aquí en donde dice on flight. Voy a dar clic encima. Y del lado izquierdo. Ubico donde dice texto. Y voy a poner el nombre de mi categoría. Que es rutinas. Ahora. Aquí en este texto voy a dar clic. Y voy a poner un texto relacionado. A la categoría de la que yo voy a hablar. Así que voy a poner esto. Mantente en forma. Ahora voy a dar clic por aquí. Y voy a decirle a Elementor. Elementor. Que solamente me ponga aquí los temas. De mi categoría. Rutinas. Así que. Para hacer eso. Voy a bajar. Y en donde dice consulta. Voy a dar clic. Ahora. En donde dice incluir por. Voy a dar clic. Y voy a poner término. Me va a aparecer esto. Así que aquí. Pongo rutinas. Es decir. El nombre de una categoría. Ahora. Selecciono esto. Cierro esto. Para que solamente me quede la categoría de rutinas. Y listo. Aquí. En automático. Elementor. Me puso solamente los temas. De la categoría de rutinas. Miren. Adelgazar con esta rutina. Rutina para principiantes. Rutinas efectivas. Todos estos son los temas. De mis categorías. De mi categoría. Perdón. De rutinas. Ok. Ya tenemos eso listo. Así de fácil. Es como nosotros organizamos los temas. De nuestro blog. Ahora. Por acá de este lado. Nos aparece esta pequeña sección. Así que. Vamos a dar clic. Aquí encima. Y podemos ponerle. Lo más leído. Lo más leído. Y. Lo dejamos así tal cual. Como está. Lo que Elementor. Nos ponga. Y lo dejamos así tal cual. Porque aquí. Está como un mix. De todos nuestros temas. Que tenemos. Así que. Esta parte. Ya está hecha. Ahora. Hay que darle en actualizar. Para guardar los cambios. Que tenemos hasta este momento. Si se dan cuenta. Por aquí. Tengo un error. Con esta entrada. Porque no me está mostrando. La fotografía. Así que. Me voy a ir por acá. A esta pestañita. Que tengo. Me voy a la W. Para que me lleve al escritorio. Me voy a las entradas. Y. Veo. Cuál es la que me está arrojando. Este error. Forma correcta. De hacer cardio. Ok. La voy a buscar. Forma correcta. De hacer cardio. Le voy a dar en editar. Porque tal parece. Que no subí la foto. No le puse ninguna imagen. Destacada. Por eso es que no me está mostrando. Así que voy a dar clic por acá. Subir. Seleccionar archivo. Voy a poner una imagen. Ahora sí. Establecer imagen destacada. Y si se fijan. Tampoco le puse una categoría. Que esto sería cardio. Voy a deseleccionar. Esta categoría. Porque en automático. Me la puso aquí. Y ya le pongo la categoría correcta. Doy clic en actualizar. Y me voy para acá. A esta pestaña. Donde estoy editando. Guardo los cambios. Y doy clic en actualizar. Para que se me actualice. Digo. Esto yo lo estoy haciendo. Porque olvidé ponerle. La imagen destacada. A esa entrada. Pero obviamente. Se supone que ustedes. Si la pusieron. Si no. Esa es la forma correcta. De editarlo. Muy bien. Aquí ya me aparece. La fotografía. La imagen destacada. Y ahora sí. Se ve todo completo. Y como les decía. Esta sección. Elementor. Me está poniendo aquí. Como un mix. De todas mis entradas. Así que. Así lo voy a dejar. Y le voy a poner aquí. Lo más leído. Ahora. Voy a bajar. Y aquí va a ir. Mi siguiente categoría. Que es. Dietas. Así que. Voy a poner aquí. Dietas. Dietas. Y aquí pongo. Algo así como. Voy a poner este texto. Y ahora. Voy a dar clic aquí. Para que solamente me muestre. Las entradas. De la categoría de dietas. Así que. Me voy de nuevo. A consulta. Doy clic aquí. Y le pongo término. Ahora. Aquí doy clic. Y pongo. Escribo. Mejor dicho. La categoría. Que quiero que aparezca. La selecciono. Y elimino esto. Y ahora sí. Ya se muestra. Solamente las entradas. De mi categoría de dietas. Doy clic en actualizar. Para guardar los cambios. Y ahora. Vámonos. A editar. Esta parte. Esta sección. En esta sección. Voy a poner. La categoría de equipos. Así que. Me voy por acá. Doy clic aquí. Y aquí. Pongo equipos. Equipos. Doy clic aquí. Para editar el texto. Y ponerle un texto. Referente. A esta categoría. Algo así. Y ahora. Doy clic aquí. Me voy. A consulta. Doy clic. Aquí en donde dice. Incluir. Por. Término. Y aquí escribo. El nombre de mi categoría. Que quiera. Equipo. Equipo. Y ahora. Borro esto. Y listo. Ya me aparecen aquí. Todas las entradas. De mi categoría. De equipos. Muy bien. Esta que dice. Explore more. Voy a borrarlo. Bueno. Lo voy a dejar. Voy a dejarlo. Para regresar a donde estabas. Y ya lo borraste. Da control z. Para que. Te vuelva a poner este texto. Lo que vamos a hacer aquí. Más adelante. Es que. Voy a ponerle un enlace. Que vaya a la página. De equipos. Así que. Voy a dar clic aquí. Y. En donde dice. Explore more. Lo voy a poner español. Explorar más. Y aquí en donde dice enlace. Vamos a ponerle la página. En donde van a estar. Todas las publicaciones. De equipos. Pero eso lo vamos a hacer. Más adelante. Así que. Doy clic en actualizar. Y listo. Ahora bajo. Para editar. Esta sección. Y hago exactamente. Lo mismo que hice. Ya en las otras. Secciones. Edito este texto. Cambio aquí. El texto. Y pongo. El nombre de mi categoría. Que es cardio. Edito este texto. No sé. Pongo algo así. Ahora. Doy clic aquí. Para poner solamente. Las. Entradas de cardio. Doy clic en consulta. Me voy por acá. Elijo término. Aquí escribo. Cardio. Y. Elijo esta. Y listo. Ya me aparecen. Nada más. Las de cardio. Porque me aparecen. Cuatro imágenes. Ah ok. Me aparecen cuatro imágenes. Porque solo hice. Cuatro entradas de cardio. Pero bueno. Así lo voy a dejar. Voy a dar clic. En actualizar. Si tú igual. Solamente tienes. Cuatro entradas. Y se ve así. Como que aquí. Te hace falta algo. Vete a disposición. Y ya que estés aquí. En disposición. Te vas. A donde dice columnas. Das clic. Y le pones. Cuatro columnas. Nada más. Si tú tienes. Tres entradas. Nada más. Pues le pones tres. Si tienes. Seis. Le pones seis. Yo le voy a poner cuatro. Porque son las entradas que tengo. Entonces. Así es como se acomodan. Ya las entradas. Ahora para guardar los cambios. Doy clic en actualizar. Y cierro este panel. Y listo. Ya tenemos. Aquí las categorías. Que quiero. Ya tenemos aquí. También las categorías. Que quiero. Nada más. Nos falta editar esto. Más al rato. Tengo. Ya editada esta parte. Esto también. Esto también. Lo único. Que nos hace falta. Es esto. Y lo dejé hasta el último. Por una sola razón. Voy a abrir este panel. Y vamos a cambiar. Estas imágenes. Porque la destiné. Para que tú pusieras. Aquí publicidad. Aquí yo voy a poner. Publicidad de un libro. Para alimentarte mejor. Acá voy a poner. A lo mejor. Una publicidad. De algunas rutinas. Entonces tú aquí. Puedes poner. Publicidad. De tus servicios. De algún producto. Que vendas. O de lo que tú quieras. Pero lo dejé hasta el último. Porque lo vamos a convertir. En una plantilla. Las plantillas. Nos sirven. Para que en algún momento. Que tú quieras cambiar. Este diseño. No tengas que irte. Página por página. Para cambiar. Las fotografías. No. Vamos a crear. Una sola plantilla. Para que tú cambies. Esta foto. O cambies. Esta foto. Y en automático. Se actualice. En todas las páginas. Esa es una de las maravillas. Que tiene Elementor. Con sus plantillas. Así que. Vamos a editar. Esta imagen. Nos vamos a ir aquí. Y de este lado. Ya ubicamos la imagen. Damos clic. Subir archivo. Seleccionar archivo. Y elegimos una fotografía. En este caso es esta. Voy a dar clic en abrir. Insertar medio. Y listo. Ya tenemos aquí. Mi primera imagen. Ahora. Bajamos un poquito. Damos clic encima de esta imagen. También para editarla. Damos clic por acá. Subir archivo. Seleccionar archivo. Para seleccionar la. Para seleccionar una imagen. Desde nuestra computadora. Elegimos nuestra imagen. Damos clic en abrir. Insertar medio. Y listo. Ya tenemos aquí. Nuestra publicidad. Ahora. Hay que guardarla. Dando clic en actualizar. Y listo. Si tú no eres diseñador. O no sabes usar programas. Como Photoshop. Como Illustrator. O no tienes. Ninguna idea. Sobre diseño. Aquí es cuando entra Canva. Yo estas imágenes. Las hice en Canva. Miren por acá. Si me voy a. Guía saludable. Aquí tengo la imagen lista. La foto la saqué de Canva. Todo esto lo saqué de Canva. El texto. Las imágenes. Todo. Regresando a esta sección. Ya tenemos. Esta sección lista. Lo que vamos a hacer. Es guardar esto como plantilla. Esto. Nada más. Donde viene. Esta foto. Y esta foto. Pero. Para guardar una plantilla. Tiene que estar dentro de una sección. Por ejemplo. Si yo doy clic por aquí arribita. Clic derecho. Me aparece esta opción de guardar como plantilla. Pero. Si yo le doy clic en guardar. Se va a guardar todo lo que esté adentro de esta sección. Recuerden que una sección está delimitada por esta línea azul. Entonces se va a guardar todo. Incluso esto. Y yo no quiero eso. Así que lo que voy a hacer. Es irme a estos nueve puntitos. Y voy a elegir esta que dice sección interior. La voy a arrastrar. Y la voy a soltar aquí arribita de esta imagen. La suelto. Doy clic derecho en esta columna. Borrar. Y ahora voy a subir esta imagen aquí. Así que elijo la imagen. La subo. Y la suelto aquí. Muy bien. Ahora hago lo mismo con esta imagen. La selecciono. La subo. Y la suelto aquí. Listo. Ahora estas imágenes ya están dentro de esta sección. Si se fijan. Miren. Voy a bajar esto un poquito. Aquí está mi sección. Ahora ya que tengo esta sección lista. Voy a decir que lo guarde como plantilla. Porque ahora sí me lo va a permitir. Ya me aparece esta sección. Doy clic derecho aquí arriba de estos seis puntitos. Y le digo guardar como plantilla. Y aquí le pongo un nombre a mi plantilla. Yo le voy a poner publicidad. Publicidad derecha. Así se va a llamar mi plantilla. Doy clic en guardar. Y listo. Aquí ya me aparecen las plantillas que yo tengo. Cierro esto. Y ahora lo que voy a hacer es borrar esta sección. Así como lo escuchan. Vamos a borrar esta sección. Y me voy aquí a los nueve puntitos otra vez. Y aquí en donde dice buscar widget. Voy a escribir plantilla. Me va a aparecer esto. Este widget. Lo selecciono. Lo arrastro. Y lo suelto aquí arribita. Y listo. Ahora me voy para la izquierda. Y en donde dice escoger plantilla. Aquí viene todo. Voy a dar clic. Y voy a poner el nombre de la plantilla que acabo de guardar. Aquí está. Ya me apareció mi plantilla. La selecciono. Y listo. Ya me aparece aquí mi plantilla. La única forma de editar estas imágenes es a través de mi plantilla. O sea, si te das cuenta. Das clic aquí. No puedes. No te aparece ninguna opción de editar. Ninguna. Entonces tienes que irte directamente a la plantilla para poderla editar. Es decir, te vas por acá. Te vas a tu escritorio de WordPress. Y aquí en donde dice plantillas. Das clic en plantillas guardadas. Y aquí está publicidad derecha. Entonces vas a dar clic en editar con Elementor. Y de esta forma tú aquí puedes editar las fotografías. Das clic aquí. Te aparece esta. Das clic por acá. Y ya pones la foto que tú quieras. Y das clic en actualizar. Cuando das clic en actualizar. Los cambios se van a reflejar ya en todas las páginas de tu blog. Así que vámonos otra vez. Salgámonos de aquí. Nos vamos al escritorio. Nos vamos a la otra pestaña donde estamos editando. Damos clic en actualizar. Y listo. Cerramos este panel. Y hasta aquí ya terminamos este paso. Ya tenemos nuestro diseño de nuestra página de inicio lista. Solo nos hace falta un pequeño detalle. Y es que lo que acabamos de editar es nuestra página en computadora. Vamos a ver cómo luce nuestra página en celulares. Así que para hacer eso nos vamos a ir por aquí abajito. Damos clic. Y nos va a aparecer este menú. En este menú nos aparece una computadora. Nos aparece una tablet. Y nos aparece un celular. Si damos clic en cualquiera de ellos. Por ejemplo en el celular. Nos va a mostrar cómo van a ver nuestro blog en celulares. Y así es como lo van a ver. Aquí tenemos la cabecera. Aquí tenemos el menú. Aquí tenemos el banner. Si bajamos un poquito más. Vamos a ver cómo luce nuestras publicaciones. Si cerramos este panel vamos a ver realmente cómo luce. Perfecto. Me gusta. Me gusta cómo se ve en celulares. No hay ningún cambio que hacerle. Lo único es que si hay que revisar cómo se ve nuestro menú. Miren. Si damos clic aquí. Se va a desglosar y va a aparecer nuestro menú. Si se dan cuenta nos aparece este color gris que no es de nuestra página. Así que vamos a editarlo. Y para editarlo vamos a dar clic aquí en donde dice edit cabecera. Y listo. Ahora ya que nos aparecen estas secciones en azul significa que ya podemos editarlo. Voy a dar clic para desplegar mi menú. Y me voy a ir aquí a donde dice desplegable. Ahora en desplegable me voy a ir aquí a donde dice al pasar el cursor. Y justo donde dice color de fondo voy a dar clic aquí. Y elijo mi color global que es el cremita. Y ahora si pongo el cursor encima vemos que el color que aparece. O sea ya es el color que yo estoy usando dentro del blog. A ti debería aparecerte el color que tú hayas puesto como color global. Pero bueno ya tenemos eso editado. Vamos a cerrar esto. Y vamos a dar clic en actualizar. Y listo. Ya editamos nuestro menú. Ahora si nos vamos por acá a donde dice tablet. Cerramos esto. Nos va a aparecer como luce nuestra página en una tablet. Así que vamos a ver cómo se ve. Ok. Se ve bien. Luce bien. Solo que hay un detalle que no me gusta. Y el detalle es este. Que el color llegue hasta aquí nada más. Así que vamos a editarlo. Vamos a abrir esto. Vamos a dar clic en editar página para que nos lleve a esta sección. Vamos a seleccionar esta sección. Asegúrate de seleccionar bien la sección. Porque si te fijas. Mira si pones el cursor por aquí. Y das clic aquí. Hay otra sección que estás seleccionando. No es la que tú quieres. Así que miren. Vamos a ir por acá mejor. Clic derecho. Editar esta sección. Te vas avanzado. Y aquí. Si te fijas nos aparece este ícono. Que dice tablet. Eso significa que los cambios que tú vayas a hacer aquí. Solamente se van a reflejar en una tablet. Así que. Vamos a ponerle abajo. Un relleno de 30. 30. Ok. Como podemos ver. Ya puso más espacio. Y arriba. Vamos a ponerle también. 30. Y vamos a dar clic en actualizar. Cerramos un poquito este panel. Y listo. Ya se ve más bonito. Nuestro cambio. Ahora. Damos clic en celular. Nada más para darle una última revisada. Ok. Se ve muy bien. Nos damos a escritorio. Abrimos este panel. Y listo. Ya tienes tu página de inicio creada. Esto ha sido todo por este video. Espero que te haya ayudado mucho. Y si necesitas crear un blog completo. Ve al video que dice. Tutorial de blog completo.